Se llevó a cabo la cuarta edición del inusual concurso de plañederas en el Museo de la Muerte, donde se dio cita gran asistencia. 15 mujeres con detras de Catrina dieron gran espectáculo arrancando risas con sus ocurrencias, quienes le lloraron a personajes ilustres, artistas y políticos. Me dejó, me abandonó, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Eras mi ilusión, mi motivación, Paquita! Ayúdame desde donde estés para que le siga cantando esta bola de inútiles, sobre todo los políticos que son unos inútiles y que cobran por no trabajar, Paquita. ¡Papita, gracias! Hasta el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le tocó su plañidera. ¿Por qué te pasó eso? ¡Tan guapote que te veías con ese copetote! ¿Por qué nos lo arrebataste? Antes de conocer a la ganadora del concurso, inició la procesión cortejo fúnebre del Museo de la Muerte a la Plaza Central de San Juan del Río, donde las autoridades y jueces dieron a conocer los tres primeros lugares. El tercer lugar fue para Carla Alvarado, el segundo lugar fue para Patti Arceo y la ganadora absoluta fue Ofelia Ramírez. Y así concluyó la festividad del Día de Muertos. Con información de David Valdés, Cuadratín Querétaro.